Tenemos la expectativa que los 175.000 barrientes que actualmente procesa Petróleos Mexicanos de Crudo pudieran llegar a darse después de este mantenimiento y después de esta inversión que recuperemos los niveles de proceso que se tenían en 1993 que eran muy cercanos a los 200.000 barrientes. A nosotros nos preocupa, son datos que nosotros conocemos perfectamente, nos preocupa que Petróleos Mexicanos haya ido bajando su proceso porque eso implica despido de personal, eso implica una menor relación con los sectores productivos de las regiones. No es un dato satisfactorio que Petróleos Mexicanos haya reducido en estos últimos 20 años su producción de casi 200.000 barrientes a 175.000 barrientes. Este es un tercer bloque que tenemos previsto y que queremos puntualizar también en esta reunión que si bien es cierto se van a invertir 3.000 millones de pesos en mantenimiento, esto sea pendiente como debe de ser en el ámbito empresarial o en el ámbito de lo que corresponde a una empresa ya como lo es Petróleos Mexicanos, que esta inversión termine en más producción porque si termina en más producción va a terminar en mayor derrama económica.